Mujer que adivina mi suerte, que hagas el destino en mis manos Dios bendiga a ti tu vida, Dios bendiga a ti tu suerte Y tañilla y tañilla, voy a llevarte a la arena Pa' que ahí tú me lo digas, por eso no hay esta pena Caminando por el mundo, no me importa mi pasado Lo que quiero es que me digas, mi futuro atormentado Por tomar este lo pido, ya no puedo con mis penas Dime si estás haciendo muerte, en la línea de mi mano Mujer que adivina mi suerte, que hagas el destino en mis manos Dios bendiga a ti tu vida, Dios bendiga a ti tu suerte Y tañilla y tañilla, voy a llevarte a la arena Pa' que ahí tú me lo digas, por eso no hay esta pena Caminando por el mundo, no me importa mi pasado Lo que quiero es que me digas, mi futuro atormentado Por tomar este lo pido, yo no puedo con mis penas Dime si estás haciendo muerte, en la línea de mi mano No puedo con mis penas No puedo con mis penas Ahí aquí están Caminando por el mundo, no me importa mi pasado Lo que quiero es que me digas, mi futuro atormentado Por tomar este lo pido, ya no puedo con mis penas Dime si estás haciendo muerte, en la línea de mi mano Y tañilla No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo